Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias Historias de terror De aventuras De suspense De ciencia ficción Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans Esta noche Veneno Esta es Sí Esta es Su noche La de usted Y usted Y también usted La de todos los que desean Vivir Vivir Las más extraordinarias Historias Esta es La noche De cuantos desean Sí Vivir Vivir apasionadamente Apasionadas historias Las historias De este programa La noche de los valientes Porque no hay Experientes Informes Asuntos Más inquietantes Y más emocionantes Que los que les ofrecemos En Historias Historias de vidas A los maestros De la literatura Fantástica De aventuras De ciencia ficción De terror De suspense Ellos Los más grandes autores De la literatura universal Cuando las escribieron También las vivieron Para que usted Todos Las viva Las vivamos Ahora Esta es La noche En la que Hasta La más fantástica Historia Es posible Historias Reales O irreales Pero Todas Extraordinarias Reservadas Para los valientes Como lo son Todos cuantos Pertenecen Al Club Historias Osados Intrépidos Audaces Arriesgados Por lo que No lo dudamos Esta noche Todos Ustedes Y nosotros Viviremos De principio A fin Si es que tiene fin Una historia De terror Sigue Sigue Por un sudario Por un sudario De tinieblas Porque Usted Es uno De los miembros Del Club Historias Y lo que Desea Es Pasárselo De miedo Con miedo Los vivos Los vivos Siempre Siempre han temido A los muertos En todos los pueblos ¿Por qué? Porque creían Que los muertos Si volvían Era para Vengarse De los vivos Simplemente Por estar vivos O aún vivos Los seguimos creyendo Los hay que sí Pero La mayoría Ya no cree en tal cosa Aunque Tras escuchar esta historia Puede que cambien de opinión Y hasta también es posible Que den la razón al muerto ¿Muerto? Tal vez Solo tal vez Sí Tal vez Solo tal vez En un cementerio En las afueras De una ciudad Puede que alguien Ahora Se dirija Furtivamente A un panteón Como En otra noche Alguien también lo hizo Para Su perdición Un hombre Aquella noche Creía que era El único vivo En el cementerio Solo sus pasos Y el furioso Aullar del viento Rompía en el silencio Los muertos Muertos están Será un trabajo fácil Sí Esta llave no sirve Probaré con esta otra Bien ¿Qué ocurre? No se abre Maldita sea Ahora Ahora No hay puerta Que se me resista Soy un maestro Debería ganarme la vida Como cerrajero Pero mejor ser ladrón De cementerios No hay que pagar impuestos ¡Qué olor! La verdad es que no acabo De acostumbrarme Al olor que emana De estos lugares Tengo un olfato Demasiado fino Sí Y este frío Pero De encontrar Lo que busco Podré disfrutar De los tentadores Perfumes De atractivas mujeres Y de su calor Esta es la tumba Y ahora Con la palanca Un pequeño esfuerzo Y el diamante Será mío Un poco más Y Ya ¡Qué panorama! Los gusanos Pero ahí está el diamante Para coger el diamante Tendré que apartarlos Pero ¿Cómo? ¿Y bien? Inspector El caso es que Sin rodeos Oscar Al grano Acompáñeme ¿Qué ocurre? ¿Acaso no se trató De un robo? Ah, sí Pero Prefiero que usted Con sus propios ojos De acuerdo ¿Aquí? Sí En este panteón Pase Hay que bajar Espero que no Hasta el infierno Mire Teniente Este cadáver En su rostro Terror Sí Terror Un gran terror Nunca había visto Una expresión semejante Como si No sé Teniente ¿Un cigarrillo? Gracias ¿Quién los descubrió? Uno de los enterradores Del cementerio Esta mañana Al pasar delante Del panteón Reparó en que la puerta Estaba abierta Ya Si lo desea Lo hago llamar No, no, no es necesario Por ahora ¿Sabe quién era? Uno de los agentes Dice que era un ladrón Ya lo detuvo En un par de ocasiones Ahora por lo visto Se dedicaba a robar En los cementerios Tiene que comprobarlo Desde luego, teniente Pero hay algo más ¿Más? Acérquese La tumba Está vacía Y eso es muy extraño Sí Sí lo es Muy extraño Y eso es todo Señora Todo lo que hasta ahora sabemos Gracias Gracias, inspector ¿Alguna sospecha? No La verdad es que no Además Es todo tan absurdo Absurdo Absurdo, sí Pero real Fue ayer por la tarde Cuando enterramos a mi esposo Y usted dice que No está en la tumba Santo cielo Pero eso es Ya lo he dicho Absurdo Señora Diga, inspector Piense, por favor Piense Y ahora A la impresora Un buen negocio Como siempre Eres muy inteligente Sí, muy, muy inteligente Diga Diga Luis Luis Eres tú Por favor, Luis ¿Qué te pasa? Elena Luis, no sabes Es horrible ¿Qué es lo que es horrible? El cadáver de mi marido ¿Qué? No está en la tumba ¿Qué no? ¿Qué no es? Pero Elena ¿Qué dices? Es cierto Lo sé por la policía Eso es ridículo No será una broma Una broma, una broma La policía no gasta bromas Luis, Luis Luis, estoy muy asustada Necesito verte Sí, sí, claro De acuerdo Ya me dirás lo que ocurrió No entiendo Tu esposo murió Ven, Luis Pronto Tengo miedo Café, inspector ¿Y por qué no? Tome Gracias Cada día es peor Esta condena a la máquina Pero mientras no la cambien Así que según el forense Ese hombre, el ladrón Murió de terror Pero Si la tumba estaba vacía ¿Sí? ¿Cuál fue la causa de ese terror? No lo sé, inspector Claro que ¿Y si cuando el ladrón Entró en el panteón La tumba no estaba vacía? La tumba no estaba vacía Luis ¿Qué, Elena? Por favor, no me dejes Quédate ¿Quedarme? Sí ¿En tu casa? ¿Pero qué dices? Eso no sería prudente Por favor Elena Métete esto en la cabeza Luis Tu marido Murió Está muerto Lo sabes Lo sabemos muy bien Muy bien Pero ¿Y su cadáver? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Recuerda, Elena No, Luis No quiero recordar No quiero Está muerto, querida Muerto ¿Y qué nos importa dónde pueda estar su cadáver? Nada Inspector Inspector Ah, perdone El informe Gracias Nada nuevo En fin ¿Cenamos? Creí que no me lo iba a pedir nunca Fue fácil Calla En el sótano Recuerda, Elena En el sótano Fernando Estuve, Elena Pasa, pasa Pero ten cuidado ¿Con qué? No te acerques a esa jaula Es peligroso ¿Peligroso por qué? Esa rata No parece agresiva Su mordedura es mortal ¿Mortal? No sabía Estoy experimentando con ella Pues la verdad Tiene una expresión simpática Como la de la ratita de un cuento Un cuento de terror ¿Mortal? Sí Su mordedura Es mortal ¿Mortal? La rata La rata La rata, Elena La rata La rata Se llamaba Fernando Montero Sí Violo Dicen que bien pudiera haber sido un premio Nobel El Salero Sí Gracias ¿Sabe cómo murió Fernando Montero? Pues Envenenado Sí, inspector Así fue ¿No va a comer esas patatas? Para usted Gracias Están deliciosas Envenenado ¿Cómo dice? Veneno ¿Dónde? Maldita sea Decía que Ah, perdone Creí que Reventará Y no me importaría ¿Sabe quién lo envenenó? Inspector Señor, se los ruego Acabaré no probando bocado Fue fácil, Elena Una rata hizo el trabajo Una rata Basta, Luis Basta Basta Oh, no, querida Recuérdalo Una rata Mala suerte Por favor Fue un lamentable accidente A los científicos les pueden pasar esas cosas Sí, Elena Fue un lamentable accidente Solo eso Solo eso ¿Entiendes? Sí, Luis Un accidente Solo un lamentable accidente Me pregunto ¿Dónde puede estar el cadáver de Fernando Montero? ¿Y el ladrón? Inspector ¿Es que tiene alguna idea? Hay Hay personas que con solo pensar que puedan encontrarse en un cementerio por la noche Ya son presas del terror Personas como usted Bueno, la verdad No me agradaría tener que estar en un cementerio por la noche Y ese ladrón Pensaba dar un buen golpe Se enteró de que a Fernando Montero lo habían enterrado con su anillo Un anillo con un valioso diamante ¿Y? Lo más probable es que, estando en el interior del panteón Cualquier ruido No sé Cualquier cosa le aterró ¿Conclusión? Hay gente que muere de un susto Y en un cementerio, ya sabe Rodeado de muertos Está claro que usted no soportaría el pasar una noche en un cementerio Sí, yo también pienso lo mismo Siga, siga con sus deliciosas patatas Pero Sigo preguntándome ¿Y el cadáver? ¿Dónde está el cadáver de Fernando Montero? Y bien, Luis ¿Dónde? ¿Dónde está el cadáver de mi esposo? No lo sé ¿Y no te importa? Sí, sí, me importa No podré estar tranquila hasta que lo encuentre No podré, Luis A ti parece no preocuparte mucho Pero a mí sí Querida, piensa un poco ¿Pensar? Pero si no hago otra cosa que pensar Cuanto más pienso, más terror tengo ¿Qué ocurrió? Encontraron a un ladrón muerto a los pies de la tumba de tu querido esposo Muerto de miedo ¿Y? Un ladrón Hicieran más ¿Qué, Luis? Tal vez Tal vez se llevaron el cadáver Sí Eso es seguro Acabarán descubriendo el cadáver de Fernando en cualquier parte ¿Pero para qué? ¿Se lo llevaron? Algo habrá ocurrido entre los ladrones Eso para nosotros carece de importancia Tal vez no se pusieron de acuerdo Puede que ni ese tipo se muriera de terror Los otros temiendo ser descubiertos Se llevaron el cadáver Para... ¿Para qué? Pues para quitarle tranquilamente el anillo Porque, si mal no recuerdo No había forma de quitar el anillo del dedo de tu esposo Nosotros también quisimos el diamante Pero le cortábamos el dedo Y eso... A su cadáver estará en cualquier parte del cementerio Puede que en otra tumba No sé, Luis No me convence tu teoría Lo que más siento es que alguien se llevó lo que yo pensaba coger El diamante No iba a dejar que se quedara en la tumba para siempre No iba a dejar que se quedara en la tumba ¡Helena! 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 Sí, Elena. Fuiste tú. Recuerda. Recuerda. Hola, Elena. Estoy harta. ¿Pero qué te ocurre, mujer? No lo sé, pero estoy harta. Ya no soporto más. ¿De qué estás harta? De todo, Luis, de todo. ¿También de mí? Pues mira, quizá también. Vamos, vamos, siéntate. Estás enojada. Algo te habrá contrariado, pero se te pasará. Te equivocas, Luis. Dime entonces, a ver, ¿qué piensas hacer? No tengo planes. ¿No? Se acabó el vernos aquí, escondidas. Estoy cansada de huir. De engañar. De moverme en las sombras. O sea, que has venido a decirme adiós. A decirte que no quieres verme más. No, Luis. ¿Entonces? Si estás de acuerdo. ¿Qué? Estoy dispuesta a divorciarme de Fernando. ¿Divorciarte? No creo que a él le importe mucho. Realmente hace tiempo que no existo para él. Ni repara en mí. Vive para sus experimentos. Para su trabajo. Es un científico. Y no está enamorado de mí. Está enamorado de su trabajo. Qué estúpido. ¿No será difícil obtener el divorcio? ¿Un puro trámite? Nuestro matrimonio ha sido un fracaso. Tal vez él no tenga la culpa. O toda la culpa. No lo sé. Quizás soy yo quien no ha comprendido lo que significaba casarse con un científico. Totalmente entregado a sus investigaciones. Pero en fin. A la postre, el matrimonio, un fracaso. Pedir el divorcio. Ya lo sabes, Luis. Además, cariño. Así tú y yo seremos libres. Libres, Luis. Sí, libres, claro. No parece saltar de alegría. ¿Acaso no te hace feliz el que... Desde luego. Sí, sí. Querida. Pero... ¿Pero qué? No sé. No está sobrando un tanto precipitadamente. ¿Precipitadamente? Un momento, Elena. Pensemos. Ya está todo pensado. Sí. Tú y yo, sin tener que vernos a escondidas, libres. Eso está muy bien. Es lo que siempre hemos deseado desde que nos conocemos. Pero, Elena, así de repente... Mira, creo que me he equivocado contigo. No, no, Elena. No, no. Te has equivocado. Yo te quiero. Lo sabes muy bien. Solo que... Sí, Luis. Creo que deberíamos esperar. ¿Esperar? ¿A qué? Pero, por favor, Luis. Mira, tal como estamos, no se puede decir que nos haya ido mal. Comprendo que, sobre todo para ti, el tener que andar a escondidas... Pero eso también hace nuestros encuentros más atractivos, más emocionantes. Dí de una maldita vez lo que estás pensando. Lo iré. Habla, estoy impaciente. La verdad es que esta conversación se está convirtiendo en algo muy molesto. Te lo ruego, sé breve. ¿Por qué te casaste con Fernando? Eso ya lo sabe. Con su fortuna. Pero también creí que estaba enamorada de él. Ya. No miento. Dejémoslo, Ana. Como quieres. No, el caso es que tu esposo... Tu esposo tiene una gran fortuna. Sí. ¿Y no te importa renunciar a ella? No, no me importa. Pues a mí sí, Elena. Sí que me importa. Luis. Sí. Sí, nos queremos y deseamos ser libres. De acuerdo, cariño. Pero, ¿por qué renunciar a esa fortuna? Aún no serían más libres. Imagínate. Qué vida. Tú y yo juntos, viajando. Pero para poseer esa fortuna, Fernando tendría que... ¿Tendría que morir? Y lo que es por ahora goza de una salud excelente. Pasarán muchos años antes de que... Eso suponiendo que se muera antes que yo. Y para entonces sería una vieja. Olvídalo. Que lo olvide. Bien, sabes que ahora estoy atravesando un momento muy difícil. Este apartamento... ¡Calla! Si te divorciaras... Seguro que a las pocas semanas estarías harta de mí. Yo apenas puedo ofrecerte algo que no sea solo amor. Pero el amor no es suficiente, Elena. No es suficiente cuando se está acostumbrado a vivir cómodamente. Como tú. O sea, que por lo que dices, prefieres que nuestra relación siga como hasta ahora. Yo... No sé. Tal vez... ¿Tal vez qué, Luis? Estoy a punto de estallar. Hay que buscar una solución. Una solución. Sí, Elena. Una solución. Y la solución, Elena, ¿se te ocurrió a ti? ¿A ti? No sé. Lo sé. Y tú fuiste quien se encargó de todo. De todo, Elena. ¿De verdad que no quiere un helado especial, inspector? No. Se lo recomiendo. Son extraordinarios los helados de la casa en este restaurante. Oscar, por favor. De acuerdo, inspector. No insistiré. Aparte de comer y comer, ¿puede pensar un poco? Oh, sí, inspector. En tal caso, mientras devora ese extraordinario helado, piense por dónde deberíamos buscar el cadáver de Fernando Montero. Si no supone una molestia, naturalmente. Ah, no, inspector. Gracias. Elena, maldita, estás ahí. Con él, con él, con él, desearás no haber nacido. Te lo juro. Esta noche. ¿Qué? Lo haré esta noche. ¿Harrás? ¿Qué es lo que harás esta noche? No, no, no te entiendo. ¿No? Lo que tú, Luis, no te atreves a hacer. Aunque estés deseando hacerlo. Elena, yo... Lo que tú has insinuado. Lo que quieres que yo haga. De verdad, Elena. De verdad que no te entiendo. No sé a qué te refieres. Luis, eres despreciable. Eres un tipo miserable. Pero reconozco que no puedo vivir sin ti. En eso tienes suerte. Mucha suerte. Elena, el otro día, cuando me hablaste de separarte de Fernando, yo lo único que dije... Lo dijiste. ¿El qué? Matar a Fernando. Y eso es lo que voy a hacer. Lo recuerdas. ¡Basta! Lo dijiste tú, querida. Y lo hiciste tú. Lo hiciste tú. Aquella noche. Recuerda. A las tres de la madrugada saliste de tu habitación, fríamente decidida. Bajaste al sótano. Allí estaba la solución. En una jaula. La rata. La rata. La rata que con sólo un mordisco era capaz de matar a una persona. Calma, pequeña. Pronto estarás libre. Y me harás libre. Con mucho cuidado. Sirviéndote de una larga pinza que mantenía la jaula alejada de ti, te llevaste a la rata. La rata de la muerte. Y te dirigiste con ella a la habitación de Fernando. Dormía profundamente. Tú deslizaste la jaula y con la ayuda de la pinza abriste la puerta de la jaula. y cerrando atrás de ti y la de la habitación. Saliste a esperar. A esperar que la rata se acercara a Fernando. Un segundo. Otro segundo. Un minuto. Dos. Tres. Quizás cinco. ¿Hasta qué? ¿Recuerdas, Elena? Así, así fue. Basta, basta. Te lo ruego. Esperaste dos horas. Dos largas horas. Sabías que Fernando ya estaba muerto. Pero tenías que esperar a que muriera la rata. Él te había dicho que inyectada tras morder a un ser vivo tardaba dos horas en morir. Dos largas horas. Y cuando transcurrieron entraste en la habitación de Fernando. Allí estaba, tumbado en la cama, visible en uno de sus brazos la mordedura mortal. Y la rata también muerta a los pies de la cama. Solo te quedaba por llevar a cabo lo más fácil del plan que te habías hecho. Arrastraste el cuerpo de Fernando hasta el sótano al que también llevaste a la rata. Así creerían que todo había ocurrido mientras Fernando trabajaba. Un descuido. La puerta de la jaula se queda abierta. La rata que sale. Perfecto, Elena. Perfecto. ¿Y después? ¿Quién llama a estas horas? ¡Diga! ¡Luis! Elena. ¿Qué pasa? Somos libres. ¿Libres? ¿Quieres decir...? ¡Fernando ha muerto! Te lo he recordado, Elena. Para que tengas muy presente que todo salió bien. no hay nada que temer. Lo ocurrido en el panteón no tiene nada que ver contigo. Con nosotros. Un ladrón. Y respecto al cuerpo de Fernando no hay razón alguna para preocuparse. Su desaparición la relacionarán con el robo. Ya, ya aparecerá. Sí, pero no podré descansar hasta saber que el cadáver de Fernando está de nuevo en la tumba. ¿Pero por qué? No lo sé. No lo sé, Luis, pero... ¿Sí? Temo que algo horrible vaya a ocurrir. ¡Qué imaginación la tuya! ¡Algo terrible! ¡Pero ya es tarde! No debo permanecer más tiempo en esta casa. Mañana te llamo a primera hora. No, por favor, quédate. Nadie sabe que estás aquí. No quiero quedarme sola. Tengo miedo. Luis, mucho miedo. ¿Pero de qué, querida? Tómate un somnífero. Te irá bien. Y duerme. Mañana seguramente vendrá la policía. Por lo del panteón, ya sabes. ¿Qué factura? La paga de una semana. ¿Y qué esperaba Oscar? Ha comido por tres. Pues estuve a punto de pedir otro helado, inspector. El colmo. ¿Y ahora? Haré una llamada a la señora Montero. No creo que ella pueda facilitarte alguna pista, pero... Nunca se sabe. Vamos, Oscar. Si es que puede levantarse. ¡Maldita sea! No arranca. Con esta noche... ...será la batería. Tengo que... No es posible. Esto es una pesadilla. Estúpido. Estúpido. Y tú, Elena. No logro conciliar el sueño. Tomaré el somnífero. Ojalá llamaran diciendo que han localizado el cadáver de Fernando. Si Luis no se hubiera ido... ...y estar aquí sola y en una noche como esta... ...me hace sorpresa de los nervios. ¿Quién? ¿Luis? ¿Has vuelto? Luis. Te lo ruego. No estoy para bromas. ¿Luis? ¿Pero quién? ¿Ya? No. 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 No te acerques. No. Fernando. Fernando, yo no. 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 Mírame. Mírame. Mírame, Elena. Los gusanos me devoran. Llega hasta mi cerebro, hasta mis engaños. En veneno, tuve que ser asesinado para conocer los efectos del veneno. Los verdaderos efectos. Estaba equivocado. No, no matado. Es como si estuvieras muerto. Pero no lo estás. Sigues viviendo. Viviendo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no quise. Vaya. Tú sí que eres una maldita rata venenosa. Creías que me habías matado, pero aquí estoy, Elena. El veneno no afecta a la mente. Es algo... Es algo horrible. Algo que nadie sabrá. La fórmula, siga conmigo a la tumba. La mente, viva. El cuerpo, muerto. Se convierte uno en un espectro. Perdóname, Fernando. Que te perdone por haberme dado muerte. Oh, sí. Pero, querida, he vuelto por ti. Por mí. Sí. He vuelto para llevarte conmigo a la tumba. No. No. Sí. Ven, Elgar. Te inyectaré el veneno. No. 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 Es raro. La señora Montero no responde. ¿Y a estas horas? Puede que duerma y no... Vamos al cementerio. Al panteón. Pero, inspector, ¿a estas horas? Es que tiene miedo. ¿Por qué? No lo sé. Se trata de una corazonada. Sígueme. Pero, inspector... Lo sabía. Tiene miedo. Rápido, encienda la linterna. Entremos en el panteón. Está abierto. Por Dios. ¿Qué piensas? Bajemos. Pero... Es horrible. En la tumba. Fernando Montero. Su esposa. Y esos gusanos. Nunca he visto una expresión tan angustiosa como la de esa mujer. ¿Qué ha pasado, inspector? ¿Qué ha pasado? Si le digo a Oscar lo que pienso... Pero no. Es una locura. Vamos. Ya lo sabes, querida. La mente no muere. La mente está viva. Para siempre. Para siempre. En nuestro próximo programa... Historias Magazine. Año 1. Número 2. Verano 2000. Ya saben que... Historias Magazine. Es... Su revista. La revista de todos los miembros... Del Club Historias. La revista de todos los miembros... La revista de todos los miembros... Los originales no deben tener más de dos folios. Y que deben ser enviados a... Historias Magazine. Radio Nacional de España. Casa de la Radio. Prado del Rey. Madrid. Usted quiere opinar sobre... La literatura fantástica. Obras. Autores. O sobre el cine de terror. De ciencia ficción. De suspense. Pues opine. O sobre nuestro programa. Pues también. Para eso está... Historias Magazine. O enviarnos... Un breve relato. No lo dude. Nosotros... Lo ofreceremos en... Historias Magazine. Nuestra revista audio... De periodicidad trimestral. Relatos breves. Como este. En la gran historia de la humanidad... Quedaría reflejada la época en que... Principalmente por seguir sin comprender... Que el mundo no se puede parcelar. Porque es poner fronteras en nuestro propio hogar. Hasta los más recónditos y olvidados rincones del planeta... Se quedaron sin eso que a nuestros antepasados les importaba muy poco. Y quizá a nuestros descendientes. Pero que... Nos es vital en un presente. Y que se llama... Gasolina. Lo que... Como comprenderán enseguida... No quedaría registrado... Fue el caso de RPC. Conocido popularmente en su ciudad por... Señor Coche. De estado civil soltero. De profesión sus rentas. Y realmente domiciliado en su vehículo de cuatro ruedas... Principio y fin de sus ideales. Pocas son las cosas que se saben de RPC. Pero sí las suficientes... Como para definirle en pocas palabras. Con vaguedad propia de la crónica oral... Se tiene conocimiento de que... Un día... Llegó a la ciudad montado en un magnífico modelo automovilístico. Al principio se le vio dejar el coche algunas veces. Cuidadosamente aparcado. Pero no pasaría mucho tiempo... Para que ya nadie pudiera decir... Que había visto a RPC... En otro lugar que no fuera su vehículo. Era su casa. Su restaurante. En fin. Su todo. De ahí que le comenzaran a llamar... Muy atinadamente. Señor Coche. Nadie demostró igual que él... Su extraordinario apego al automóvil. RPC era un hombre agradable. Simpático. Se le podía ver a cualquier hora... Pasear en su coche por cualquier calle de la ciudad. O estarse un rato aparcado. Al igual que otros van a un parque... Y se sientan en un banco. En el vehículo. Provisto de los más exquisitos y refinados adelantos. Había de todo. Hasta un pequeño bar. Bien surtido. Para atender a las visitas que recibía allí mismo. Pero con la escasez de la gasolina. Las cosas comenzaron a ser diferentes. Si alguien estaba realmente preocupado por el problema... Era él. Comenzó a ser taciturno. Impaciente. Hasta desagradable. Cuando llegaba a una gasolinera... Y no le podían dar más de lo racionado. RPC adelgazaba. Descuidaba su arreglo personal. Iba pálido y demacrado... De gasolinera en gasolinera. Y se anunció lo peor. No habría gasolina por tiempo ilimitado. RPC suplicaba. Dijo que si era necesario... Hasta el coche se pondría de rodillas. Necesitaba gasolina urgentemente... Más que ninguna otra persona. El último que lo vio con vida... El empleado de una gasolinera... Dijo que él y el coche... Eran una sombra de lo que habían sido. Fue encontrado muerto en el vehículo en una mañana. El coche estaba casi caído en una cuneta. Era como si le hubieran faltado las fuerzas. Como si aprovechara hasta la última gota de gasolina. RPC... Estaba apoyado en el volante. Tan delgado... Que apenas la piel cubría los huesos. Cuando quisieron sacarlo fue imposible. Porque RPC... Era ya parte del coche. Sus piernas unían todo su ser al motor. Su verdadero corazón. La tumba que abrió... Era de unas dimensiones desconocidas hasta entonces. Una tumba para enterrar en ella... A RPC... Y a su coche. O mejor dicho... A RPC... Solo. O solo al coche. Porque ya eran una misma cosa. Porque el señor coche... Era eso. Un coche. Un coche. O solo al coche. Pongan a prueba su imaginación Y escríbanos historias así Breves, intensas Las esperamos para Historias Magazine Gracias por ver el video